Atrévete, un clásico de cadena dial que triunfa año tras año en Mallorca. Son muchos los años y el resultado siempre es el mismo. Lleno total, éxito garantizado para la visita anual del show de Atrévete en la isla. Este año con nuevo presentador, Jaime Moreno. Está en la radio cada mañana despertando al país con humor a raudales, los mejores concursos y la música que nos sube. La de cadena dial, y por supuesto no lo hace solo, viene como siempre acompañado del equipo líder. Formado por Saray Esteso e Isidro Montalvo. Imprescindibles en este espectáculo de dos horas para reír sin parar. En esta ocasión, acompañados también por un nuevo fichaje, Raúl Masala. Y en el apartado musical, todo un descubrimiento. Agonei, que no solo interpretó algunas de sus mejores canciones, sino que también participó activamente en el show. Un año más, se cumplió la previsión. En junio, siempre Atrévete de cadena dial en Truiteatra. Un clásico que nunca falla. ¡Muchras! Gracias.